Bueno, seguimos en el octavo congreso de profesiones inmobiliarios, acá con un amigo que ya lo hemos tenido varias veces, Damián Cajarela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Marce? ¿Qué saquito? Bien, me gusta. De Racing, siempre, fanático, algo tiene que ver con Racing. Camisa blanca y estamos completos. Y bueno, no me dio el modelismo hoy. Bueno, Damián, siempre cuando te tenemos te preguntamos un poquito por el termómetro del mercado. Porque vos sos una persona que más allá de tener tu propio negocio en un restaurante, la gastronomía, tenés una inmobiliaria y construís. Y construyo, sí. Y la pregunta es esta, ¿cómo está el tema de pollo, la venta de pollo, los proyectos que vos tenés? Hoy el mercado está bastante parado en este sentido. El comprador guarda los dólares pensando de que si tiene 100.000 dólares y se está comprando un departamento de un ambiente, hoy en la actualidad dice, bueno, si sigue aumentando el dólar la propiedad va a bajar y llego a un 2 o a un 3 ambientes. Entonces se termina retrotrayendo el tema de la compra del departamento. Si lo sacás en pesos es bastante complicado el tema de la construcción con tanta inflación. Entonces hoy el mercado está parado en ese sentido. Creo que si el dólar se estabiliza, particularmente pienso yo que si el dólar lo pones a 80 pesos, 100 pesos, pero lo dejás estancado por un periodo de un año o dos años, se empieza a activar toda la economía constructiva y va para adelante generando más trabajo. Que eso es lo importante. Vos pensás entonces que ahora está la gente con los dólares aferrados esperando una devaluación más. Y en el momento, pero sí tiene los dólares porque los han retirado. Pero que en el momento que eso llegue, van a ir al mercado del ladrillo como un resguardo de valor. Sí, sí, efectivamente. O sea, la gente, no pasa lo del 2001. En el 2001 no había, la gente no tenía dólares en el colchón. Hoy tiene la plata. Y está como más informada. Entonces no quiere hacer lo que le pasó en el 2001. Guardarlo en el banco que se lo lleven. En ese sentido, prefiere hoy guardarlo en el colchón, en el colchón bank, como dicen todos, y sacarlo después en el mejor momento. Bueno, tema pozo, paciencia y en cualquier momento estén más atentos a cuando se haga la última devaluación de que venga el mercado inmobiliario como una inversión. Hoy la construcción, como dicen en los diarios, no hay tanta construcción. Me parece que hay que incentivar la construcción para generar trabajo. Al generar trabajo va de abajo para arriba. El obrero consume y termina yendo, el dinero termina yendo, el comprador que compra el departamento y sigue la evolución de seguir haciendo cosas. Bueno, y vamos al tema usado. Después de las PASO, por algunos inmobiliarios, he escuchado y me han comentado un movimiento de propiedades hasta 100.000 dólares, 70, 80, 90, que se cerraron en esa semana, unas dos semanas después de las PASO. ¿Eso pasó en el mercado de capital, por ejemplo? Particularmente, yo manejo mucho la zona de Barracas, La Boca, San Telmo. Ha pasado que propiedades de 80.000 dólares me vinieron y me lo reservaron en 65, 70, un 10, 15, 20% menos. El que tenía la casa vacía era el que lo vendía. Ah, quería los dólares. Absolutamente. Pero el que tenía que volver a comprar, ese no, decía, te espero, prefiero esperar. Siempre una oportunidad sale, siempre. Bueno, saliendo del mercado, ahora que tenemos un equipo de producción que siempre trabaja, queremos conocer un lugar, un lugar que se come muy bien. Tengo el lugar justo. A ver, ¿cuál es eso? Bahamas, en Costanera Norte, los invitamos a comer a todo el equipo. Bueno, chicos, acá estamos todos invitados, equipo de producción, a Bahamas a comer. De noche, ¿almorzar o cena? Almuerzo o cena. Podemos ir acompañados cada uno de sus parejas. Tranquilamente. Pero te agradecemos mucho. Por favor, por favor. Y como siempre, estás con nosotros y estás haciendo notas. Y bueno, que te vaya muy bien en la inmobiliaria, en la construcción y en el restaurante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta.